¿No estaría el Señor queriendo decirnos que el verdadero campo de la fe, el verdadero campus fidei, no es un lugar geográfico, sino que somos nosotros? Sí, es verdad. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, yo, todos. Y ser discípulo misionero significa saber que somos el campo de la fe de Dios. Por eso, a partir de la imagen del campo de la fe, pensé en tres imágenes, tres, que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa ser un discípulo misionero. La primera imagen, el campo como lugar donde se siembra. La segunda, el campo como lugar de entrenamiento. Y la tercera, el campo como obra de construcción. Primero, el campo como lugar donde se siembra. Jesús mismo explicó el significado de la parábola. La simiente es la palabra de Dios, sembrada en nuestro corazón. Hoy, todos los días, pero hoy de manera especial, Jesús siembra. Cuando aceptamos la palabra de Dios, entonces somos el campo de la fe. Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida. Dejen entrar la simiente de la palabra de Dios, dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo, pero ustedes déjenlo hacer. Dejen que Él trabaje en ese crecimiento. Yo sé que ustedes quieren ser buena tierra. Cristianos en serio, no cristianos a medio tiempo. No cristianos almidonados, con la nariz así, que parecen cristianos, y en el fondo no hacen nada. No cristianos de fachada. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas, que den pleno sentido. ¿Es así o me equivoco? El campo, además de ser lugar de siembra, es lugar de entrenamiento. Jesús nos pide que le sigamos toda la vida. Nos pide que seamos sus discípulos. Que juguemos en su equipo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda, de una vida feliz y también un futuro con Él que no tendrá fin allá en la vida eterna. Es lo que nos ofrece Jesús. Pero nos pide que paguemos la entrada. Y la entrada es que nos entrenemos para estar en forma, para afrontar sin miedo todas las situaciones de la vida, dando testimonio de nuestra fe. Y si cometen un error en la vida, si se pegan un resbalón, si hacen algo que está mal, no tengan miedo. Jesús, mirá lo que hice. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero siempre hablen con Jesús. En las buenas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena y cuando hacen una cosa mala. No le tengan miedo. Eso es la oración. Y con eso se van entrenando en el diálogo con Jesús, en este discipulado misionero. Y también a través de los sacramentos, que hacen crecer en nosotros su presencia. A través del amor fraterno. De saber escuchar, comprender, perdonar, acoger, ayudar a los otros, a todos, sin excluir y sin más que nada. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás. El servicio a los demás. Y tercero. El campo como obra de construcción. Nos convertimos en constructores de la iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor. No se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patien adelante. Construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez le preguntaron a la madre Teresa qué era lo que había que cambiar en la iglesia para empezar. ¿Por qué pared de la iglesia empezamos? ¿Por dónde? Le dijeron, madre, hay que empezar. Por vos y por mí, contestó ella. Tenía garra esta mujer. Sabía por dónde había que empezar. Yo también hoy le robo la palabra a la madre Teresa y te digo, ¿empezamos? ¿Por dónde? Por vos y por mí. ¿Por qué? ¡Por qué? Sí. Sí. Gracias por ver el video.